Para decir que te amo, no necesito ni un grado de cortesía Para decir que te quiero, no necesito decir que desespero Desespero tanto que aún no encontré el canto que calme mis inquietudes Que me baje de las nubes, la dicha de hacerte mía me llegó La felicidad completa me llegó Y ahora disfruto del recuerdo muy solo, pero contigo muy dentro Porque en el fondo no puedo olvidarte ningún día La dicha de hacerte mía me llegó, la felicidad completa me llegó Me da igual lo que nos pase, pues lo peor ya pasó Y ahora cerca del desguace, te encontraré donde hay Dios La dicha de hacerte mía me llegó, la felicidad completa me llegó La dicha de hacerte mía me llegó, la felicidad completa me llegó Y ahora disfruto del recuerdo muy solo, pero contigo muy dentro Porque en el fondo no puedo olvidarte ningún día La dicha de hacerte mía me llegó, la felicidad completa me llegó Me da igual lo que nos pase, pues lo peor ya pasó Y ahora cerca del desguace, te encontraré donde hay Dios La dicha de hacerte mía me llegó, la felicidad completa me llegó Y ahora cerca del desguace, te encontraré donde hay Dios La felicidad completa me llegó, la felicidad completa me llegó Y ahora cerca del desguace, te encontraré donde hay Dios